¿Quién conoce a la agrupación Aita? No les digo que... Ya levantaron la mano. Primera, escuchen. ¿Quién conoce a los dos carnales? ¿Cuál canción se sabe? ¿Cuál? ¿Y cuál canción se sabe? ¿Cuál les gusta? Acuérdense. ¿Cuál? ¡El Chavo de los Chavos! ¡El Chavo de los Chavos! ¡El Chavo de los Ocho, sí es cierto! ¡Ay, famosa! Bueno, el día de hoy... Tenemos una sorpresa. El día de hoy nos acompañan... ¡Los dos carnales! ¡Vamos a darles un fuerte aplauso! ¡Miren, aquí están! ¡Nos están saludando! ¿Sí? El día de hoy ellos vienen a regalar algo... A sus profesores... Para que trabajen con ustedes. Y van a estar bien atentos... Para que vean... ¿Qué es lo que se va a regalar? ¿Sale? Entonces, vamos a... Ponernos un pegamentito en la boca... Y vamos a limpiarnos los oídos... Para escuchar lo que aquí va a pasar. ¿Sale? Bueno, vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias!